Ayer busqué en el calendario y no encontré ni un solo día que hable de amor Hay muertes, vidas y hasta batallas perdidas que recuerdan el dolor No me interesan pedazos de tierra, ni Halloween ni la Virgen de Guerra Ni aquellos santos no tan inocentes, ni aquella gente tan inteligente Ayer busqué en el calendario y no encontré ni un solo día que hable de amor Este es el día, nena, este es el día del amor No me interesan pedazos de tierra, ni Halloween ni la Virgen de Guerra Ni aquellos santos no tan inocentes, ni aquella gente tan inteligente Ayer busqué en el calendario y no encontré ni un solo día que hable de amor Nada más quisiera para mí que amar hasta morir Pero miro y no lo puedo encontrar Solo quiero festejar En el día del amor Este es el día, nena Es el día del amor Rachos y centellas en el día del amor Una flor, una promesa, un disparo al corazón Todos en la calle en el día del amor Abrazados, revelados, en una puesta de son Llora que te llora en el día del amor Esos ojos de brillante dan al mundo su color Ríe que te ríe en el día del amor El amor es el camino para la revolución En el día del amor Mira Nacho, es pa' ti esto En el día del amor Claro que sí, claro que soy, claro que sí En ese día, nena Es el día del amor Oh, la volvimos a un mion y ale Claro que sí Es el día del amor Oh, este es el día, nena Es el día del amor Oh, yo estoy acá Claro que sí Es el día del amor Oh, yo estoy acá Es el día, nena Es el día del amor Oh, yo estoy acá Claro que sí En el día del amor Oh, yo estoy acá Claro que sí, claro que soy, claro que soy Es el día, nena Es el día del amor Oh, yo estoy acá Oh, yo estoy acá All you need, all you need is love